¿Cómo cambio el sonido de los mensajes en iPhone 12 Pro y 12 Pro Max? Si quieres cambiar el sonido de los mensajes de tu iPhone y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos, para que puedas cambiar el sonido de los mensajes. Lo primero que tienes que hacer para cambiar el sonido de los mensajes es entrar en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que ir a sonidos y vibraciones. Y ahora que estás dentro de sonidos y vibraciones, tienes que ir al apartado de tono de mensaje. Entramos dentro de tono de mensaje y cuando estés dentro, en la parte inferior, tienes que bajar. Como puedes ver, aparece una lista de los distintos tonos de mensaje que tienes disponibles. Simplemente seleccionas el tono que tú quieras, lo escuchas, lo quedas seleccionado y cuando le des para atrás ya se va a quedar guardado. Y así sería. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!